Estamos en la Fundación Caldeiro Barcia porque te vamos a invitar a que corras por estos superhéroes. ¿Cuándo? Mañana, a las 16 y 30 horas, en la Rambla de Truvil, en el marco del Día Mundial de la Prematurez. Por suerte aquí en Uruguay las cifras van bajando, van bajando y se pueden bajar aún más. Estamos con la doctora Ana Bianchi, que es integrante de esta fundación, que viene trabajando ya hace muchos años, desde 1999. ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros este evento. Y realmente acá convocando a todos estos niños para mañana, a las 4 de la tarde, 4 y media es la carrera, entre 0 y 12 años, para en el marco del Día de la Prematurez. Y podamos todos correr por estos superhéroes que nacen tan chiquititos y que luchan desde el nacimiento para lograr una excelente calidad de vida en su futuro posterior. Es toda la familia. La familia corre con ellos, corren los padres, corren los abuelos, caminan y llegan con los niños en brazos. La idea es un K. Y es tan solo un kilómetro. Es un K para que los superhéroes puedan realizar esta carrera para los niños prematuros que realmente son superhéroes por las vallas que ya les da la vida al llegar a este mundo. Perfecto. Doctora, recién decía, la cifra viene bajando. Esta fundación trabaja desde el año 1999 para mejorar la calidad de vida, no solo del niño prematuro, sino también de toda su familia. ¿Cómo trabajan con la familia? Y porque la prematurez ataca a toda la familia. Los padres, la angustia que tienen cuando reciben estos niños. Bueno, hacemos programas de prevención de la prematurez porque los controles prenatales, controles de la madre embarazada para ser adecuados, controles de la madre adolescente. Necesitamos controles para ir previendo a aquellos niños que tienen riesgo, a aquellos madres que tienen riesgo de tener hijos prematuros. Y esto ha bajado bastante el índice de prematurez porque estamos mejorando los controles, porque se están realizando más controles prenatales, controles ecográficos, controles de valoración del cuello uterino, de factores maternos de riesgo, porque acá hay factores maternos, enfermedades muchas veces como la hipertensión, la preeclampsia, que hace que desencadene un parto de pretérmino, así como la rotura membrana. ¿Eso se puede prevenir con los controles necesarios? Muchas veces se pueden prevenir, hay factores genéticos, madres que rompen membrana aún sin infecciones y que no podemos prever, porque todo lo que es la prematurez es un gran síndrome, donde hay muchas causas que se está estudiando en todo el mundo, porque es la primer causa de morbo y mortalidad neonatal, entonces necesitamos realmente trabajar al respecto para no tener niños de 600 gramos. Lo importante es que esos niños nacen y nacen, pero viven sanos, porque mirá, nació de 28 semanas con 760 gramos, es de Rivera y hoy crece saludablemente, y eso es lo que tenemos que destacar. Eso es lo que hay que destacar, todo el esfuerzo que se hace aquí en la maternidad, en Uruguay, pero en la maternidad nuestra, el Pereira Rosel, realmente con estos recién nacidos, una unidad neonatológica que trabaja fundamental, controles prenatales, la unidad de medicina fetal, que trabaja al máximo para hacer una prevención adecuada, y después un control con los médicos, las enfermeras, los neonatólogos, los obstetras, multidisciplinario, trabajando para estos chicos para que tengan una calidad de vida de lo mejor posible. ¿Todavía hay tiempo para anotarse, Ana? Sí, hoy, hoy hay que ir a Red Pagos, hay que ir a cualquier Red Pagos donde compran su ticket, y después se les va a entregar la supercapa con los superpoderes que van a elegir los chicos para correr por estos niños que son superhéroes, y ellos son los superhéroes que corren también por estos chicos. Y bueno, el kit lo retiran de Montevideo Shopping, de ahora hasta las 10 de la noche, hay un stand en el tercer piso frente al Banco República, donde se entregan, pero si no les da tiempo a los papis, mañana estaremos entregando los kits allí en la carrera misma una hora antes, o una hora y media antes, estaremos allí para que ellos puedan tener sus kits y puedan correr con nosotros. Super 1K, mañana en la Rambla de Trubil, 16 y 30 horas, todos a correr por estos superhéroes, toda la familia, tan solo 1K. Doctora Ana Bianchi, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias a ustedes por compartir, los esperamos, y ahí estaremos corriendo todos. Gracias. 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 Gracias.